Muchas gracias por la invitación, a nuestros hermanos turnos, con ustedes, los antiguos turnos de derecho, estamos muy agradecidos y quienes tuvieron la presencia de, quedarse un poco más de tiempo, esperamos que esta presentación, con todo nuestro cariño, sea felicidad para todos ustedes. A ver otra vez. 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 de la universidad, donde se vive la fiesta de la universidad.